Ya llegó el momento de decir lo que sentía Hoy estamos celebrando, hay el sueño de mi vida De pequeña no he soñado verme de blanco vestida Y poder decir bien tanto que el corona a mi familia La alegría de mi padre te rebosa en este día Gracias te doy a mi papá por haberme enseñado La costumbre de esta gitana que el abuelo te ha enseñado Hoy te regalo esta rosa enseñarte lo que has sembrado Como no contarte a ti, mi marido y compañero Te ha portado como debía y ha sido un cristiano Me ha traído hasta el altar que a tu papá ha respetado Hoy puedo decir bien al toque de ti me he enamorado Tú sabes lo que te quiero, tú sabes lo que te amo Que por ti daría la vida que en ti me he corregado Motivo de mi sonrisa lo mejor que me ha pasado Y el resto de mi vida poder pasarlo a tu lado Oye, yo te prometo amarte, respetarte En la salud, la enfermedad y nadie se pare Este amor puro que Dios nos regaló Oye, yo te prometo amarte, respetarte En la salud, la enfermedad y nadie se pare Este amor puro que Dios nos regaló Oye, yo te prometo amarte, respetarte Yo, soy un ovejitano, de pare y marejitano Tenía que ser, gitanos, tenía que ser Que amistad buena costumbre Y pensamiento, poder respeto La casa de mi abuelo, Rafael La casa de mi abuelo, Rafael Cristiano de mi abuelo, Rafael Cristiano de pensamiento, todo, todo, todo Todo es tu reto Acuérdate tú del día, acuérdate tú del ver Acuérdate tú del día, cuando te vi por primera vez Una luna entre mis ojos, brillando el amanecer Yo te quiero pa' mi día, yo te quiero pa' mi día Contigo bien veces No habrá nadie ni nada que no sepa En una fila para hacer futuro Y que no cambien Y el calor del verano, mi frío tempestad Y el calor del verano, mi frío tempestad Y seré el guardián de tu noche Hasta que llegue la madrugada Yo quiero ser el calor que te abraza Y seré el guardián de tu noche Hasta que llegue la madrugada Yo quiero ser el calor que te abraza Mi ente loita no me canta en el pie Y la ente no levanta en el pañuelo Quiero cantar a mi cabilla Lo mucho que me cabe Mi ente loita no me canta en el pie Y la ente no levanta en el pañuelo Yo quiero cantar a mi cabilla Lo mucho que me cabe Música Mi amor está bien Nos sales del amor La buena costumbre Los valores y el respeto Con buenos consejos Hay desde pequeño Que es el hermanito que nos ayuda hasta todo Escrito, que estaba escrito en los planas de Dios Este día tan bonito Escrito, que estaba escrito en los planas de Dios Este día tan bonito Son los novios más elegantes Los amaya y los jabarres Se levantan pa' cantarle Mira la alegría a los familiares Tu gente quiere cantarle por la gracia de Dios Son los novios más elegantes Los amaya y los jabarres Se levantan pa' cantarle Mira la alegría a los familiares Tu gente quiere cantarle por la gracia de Dios